Música Bueno estos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en Akari Bueno ahorita a petición de uno No se si a mas les interese Pues me dijo que por favor le diga Que nomas tiene el rango Galaxy En el servidor Pues empezamos por el lobby Lógicamente en el lobby Y a nivel global Tienes el nombre Galaxy Y de Gover 10 Eso que lo sepas a nivel global Aquí tienes Fly pero Fly se lo obtiene a partir del VIP Tienes para cambiarte el color del chat Y para cambiarte el prefijo Osea el nombrecito que dice Galaxy Lo puedes cambiar Solo en estos colores de aquí No hay mas colores Lo mismo para el chat No hay mas colores Ah también puedes ocultarte el rango Que también se lo puede hacer con el plus por cierto Y ya el resto lo puedes obtener tal cual Chicos perdón por no estar subiendo videos en Akari He estado baneado por 15 días Por motivo del sorteo No se si se acuerdan que yo estaba haciendo un sorteo De rango VIP Pues me banearon por hacer ese sorteo Y ya esta Osea no voy a entrar en mas detalles Listo Pasamos a kit PvP Kit PvP no tenemos exactamente ningún beneficio Hasta el dia de hoy No hay el rango Fly No hay nada Tampoco tenemos kits No juego aquí nada literal Si no tenemos kits No tenemos nada Y ya esta Osea no hay mas Ahorita vamos a ver Que nos da en opvp Opvp Si que nos da kits Por ejemplo Osea Tenemos el mago Que es para titan Este seria un kit titan Que dice proteccion 9 Este seria el kit galaxy Que dice proteccion Ah durabilidad 9 Proteccion 11 Ok Y aqui dice Ah no aqui Proteccion 9 Durabilidad 7 Ok Entonces como te das cuenta El galaxy si viene estando mucho mas cheto Aunque este Le queda un poquito por debajo Porque dice durabilidad Este chuto no me acuerdo AX10 5 6 7 8 Proteccion 10 Osea Se queda por un poquito Debajo de este Una milesima Te das cuenta Osea El galaxy si que esta mucho mas cheto Así tal cual No hay mas Yo tenia aqui esto Sin querer lo habia cogido No juego tampoco con esto No juego nada Pero ya ves Listo Ahora vamonos Al siguiente modo de juego Que hay Que es Showpvp Que tampoco tienes fly No tienes absolutamente Ningun beneficio Como lo puedes ver En los kits No hay nada En la tienda Tampoco es que haya Uno que diga Exclusivo para Para galaxy O cosas asi No hay No hay No hay absolutamente Ningun beneficio Ahorita En survival Pues en survival Tenemos lo que viene siendo El fly Lógicamente Siempre lo hemos tenido Lo que es el fly Y lo que es El kit galaxy Que sinceramente Es bastante Chetito Nos consta De un p6 Con herramientas F6 Igual que el espadafilo 6 El resto El arco Es el mismo arco Que te da el titan Y de ahi te da Este Diamantes Y todo eso No te da gran cosa Ya no puedo subir Hace tiempo Ya no tengo nada Entonces ni modo Ahora En sky En skyblock Porque la siguiente Que sigue es skyblock En skyblock La verdad es que No tienes exactamente Bueno Si tienes beneficio Te da Este Un kit Todo 5 Osea F5 P5 Firo 5 El arco Y eso Te da igual Que el titan Te da un poquito De diamantes Oro Igual que Pero es poco Creo que Solo es un stack Por cada Por cada mineral Y ya esta Que por cierto Si me preguntas A mi Que rango Te recomiendan Por el precio El titan Lo he dicho Mil veces Pero por el precio Es que la verdad El titan Si vale la pena En ambos Tienes fly A partir del rango Titan En adelante En ambos Tienes fly Creativo Creo que no voy a explicarlo No tienes ningún Ningún beneficio Exactamente Bull battle Se supone Que han metido Ya lo que viene siendo El fly Para los galaxy Aunque no tenemos El prefijo Como te das cuenta No hay fly Aquí No tenemos Absolutamente Ningún beneficio Como te das cuenta Escapa de la bestia Tampoco es que tenemos Ningún beneficio Tampoco tenemos El fly Por aquí Ah no Ya han activado El fly Ya en escape De la bestia Atentos No se si lo tengas A partir de titan En adelante Pero ahí esta Fly activado Ya Captura la lana Captura la lana Tampoco hay ningún beneficio Adicional El fly Osea Ya nos han activado El fly He estado pidiendo Que activen El fly Y ahí lo tenemos Activado Ahorita Edgeworth Edgeworth Ya me han informado Que también Está el fly Activado Ahí Perfecto Ha pasado Full tiempo Para que lo activen Cabe recalcar Que es solo En el lobby En Edgeworth Si que tenemos Beneficios Porque también Tenemos kits Especiales Bueno No son kits Especiales Sino mejor dicho Tenemos opción A votar Tanto La tienda Y la vida De las personas Esos son los beneficios Que nos da En Edgeworth De ahí Continuamos Con the pit Que no tenemos Ningún beneficio Exactamente Edgeworth Que se supone Que también Nos han dado El fly Ahí Perfecto Como ves No tenemos Ningún prefijo Ni nada Parecemos normal Aunque si escribimos Si que nos aparece Como galaxy No tenemos Nada adicional No podemos votar No podemos hacer nada Es solo el fly Y skyworth Que como ves Lógicamente Tenemos que tener Ya el fly Activado Y tenemos Ahí Este Opción A votar Cofres A ver Opción A votar Cofres Eventos Tiempo Tenemos También lo que son Cristales de color Efectos de victoria No tenemos ninguno Es solo para el plus Y rastros de flechas Pues tenemos Todos Absolutamente Eso Sería todo Chicos Todo lo que tiene El galaxy Actualmente En el servidor No es exceso No esta Bueno Un poquito flojo Por ahi tal vez Este Todo lo que puede hacer El galaxy Todos los fly Creo que es a partir De titan Para arriba Asi que si quieres El rango solo por fly Pues el titan Si lo quieres Si lo quieres Por kits El titan Pues te da Los kits Más chetos Que puede tener Un usuario Lo cual no esta Nada mal Esta super super bien Pero si quieres Sobresalirte lo normal El galaxy Que son los dos mejores Rangos que hay en el servidor Si el galaxy Cuesta más de 80 euros Te aconsejo El titan Que sale por menos De 30 euros Si el galaxy Esta Aún En descuento Por menos De 100 euros Aprovecha Y comprate Ya El galaxy Sin nada más que decir Chicos Nos vemos en la próxima Adiós